El tiempo quiero estar contigo, no importa... Bien, ya tenemos lo de las instalaciones eléctricas, las maquillas y la cristalería. ¿Qué más sigue en la lista? No, las cortinas. Eh, las cortinas. La tela debe ser del mismo color de los edredones de las camas. Tiene que haber uniformidad en las habitaciones. ¿Y quiere un solo color o los quiere estampados? Eso se lo dejo a su criterio. Usted tiene muy buen gusto y sé que va a ser una buena lección. En cuanto a los tapetes... No pensará comprarlos en otra parte. Sé que tenemos las mejores fábricas. En fin, en edad son más baratos y como necesitamos bastantes metros, es mejor que los compremos aquí porque vamos a obtener un mejor descuento. ¿Y a quién se los vamos a comprar? A Perfecta Albarracín. ¿Hay otros almacenes? Claro. Varios. Y todos surtidos con la tela que vende la vieja miserable esa. Porque todas se hacen en su fábrica. ¡Nada de eso! No quiero tener nada que ver con esa señora. Prefiero pagar el doble antes de darle ese gusto. ¡Nada de eso! ¡Ni loco que estuviera! Ahora, si ya terminamos con esa bendita lista, váyase a descansar. Mañana tiene que cumplir muy temprano con todas esas diligencias. Como quieras, señor Mañana. ¡Arriba ese ánimo, Alicia! ¡Arriba ese ánimo! Piense que a su regreso va a encontrarse otra vez con sus hijos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Señora Alicia? ¡Ay, señora Alicia! ¿Ya se va para la capital? Sí, me gateo. Ya me voy. ¿Y se va a comprar todas esas cosas que le piensan meter al hotel de Don Justinito? Sí, voy a comprar todas esas cosas. ¿Y regresa mañana? No tan pronto. Porque necesito tiempo para cumplir con todos los encargos del señor Buñón. Si tengo suerte, vuelvo el miércoles por la tarde. Bueno, señora Alicia, que le vaya muy bien. Cuídese mucho porque recuerde que aquí la vamos a estar esperando. Porque no solo sus hijitos la necesitan. ¿Le ayudo? Gracias. ¡Un taxi! ¡Un taxi! Que le vaya bien. ¿Y está usted seguro que esa mujer está fuera del pueblo? Sí, doña Perfecta. Yo la vi tomar un taxi. Llevaba una maleta. Ahí me puse a investigar. Me dijeron que había ido a la capital a ver todo lo relacionado con el nuevo equipo del hotel que va a abrir Don Buñón. Además, quiere lanzarlo por todo lo alto. No sé por qué tanto lujo. Porque como lo tenía Hipólito Rebollo, estaba muy bien. ¿Y sabe cuánto tiempo va a estar ella afuera? Ay, doña Perfecta, como está tan pendiente de los niños, no creo que esté mucho tiempo. A lo mejor una semana. O a lo mejor regresa antes. Pero por lo pronto, pues, vamos a tomar unos días sin ella, ¿no? Si no me dio, me estará solo entonces, ¿no? Solo, sí. Como siempre estuvo hasta antes de que llegara esa mujer a su casa. Chachos, pongan todos esos tapetes para el fondo, por favor. Así que Justino Reñón estará completamente solo. Esta mujer sale de esta casa y ya yo no sé hacer nada, señoría. ¿Por qué me hace tanta falta? Justino Reñón, eres un soberano idiota. Tú has vivido sin ella y sin nadie. De manera que no puedes ni debes acostumbrarte a ninguna persona. Tú no sabes si siempre va a estar a tu lado. Tú no sabes si pueda abandonarte en cualquier momento. No tienes por qué quedarte encerrado en tu cuarto si me tienes a mí para solucionarte todos los problemas. ¿Sabes qué? Le voy a sacarte todos los días para que tomes el sol, para que respires aire. ¿Quieres detener esta maldita silla de una vez? Estoy mareando con tanta vuelta. No me gusta sentirme como si fuera un inválido. Sebastián, pero no digas que no fue buena idea haberla conseguido. Tú todavía no puedes apoyar bien el pie. Tienes que cuidarte. Dimas Pantoja me lo advirtió. Ya veo a quién se la pediste. Fue Dimas quien te la prestó. Desde luego. Tan pronto abrí la boca a ese hombre, corrió a conseguírmela. Es que aquí entre nos... Él se muere por mí. Vive pendiente de todo lo que se me pueda ofrecer. Sí, es muy gentil conmigo, tengo que reconocerlo. Contigo y con todas las mujeres bonitas que se le ponen por delante. No me extrañaría que te estuviera enamorando. Pero desde que me conoció, siempre ha tratado de hacerlo. Es que yo le gustó demasiado, pero obviamente nunca le corresponde. Y tú sabes muy bien por qué. Porque a mí el único que me interesa eres tú, Sebastián. No digas tonterías, que Teresa puede escucharte. Que no importa que escuche. Sebastián, para nadie es un secreto que yo vivo enamorada de ti. Y no me avergüenza decirlo. ¿Qué pasa? ¿En qué piensas? ¿Por qué no dices nada? En nada, no pienso en nada. O mejor dicho, sí. Pienso en el almuerzo porque tengo un hambre terrible. Teresa. Yo también. ¿El almuerzo ya está listo? Uy, desde hace ratos. Solamente estaba esperando que me lo preguntara. Y como de hambre se trata de volada, me lo llevo para el comedor. Con permiso. Oiga, ¿y no me va a invitar a mí? Ay, señorita iluminada, pues francamente no sé si invitarla porque todo lo que cociné engorda bastante. Y como usted vive tan pendiente de mantenerse flaquita. Permiso. Muy malo haberte peleado, Beto. Muy malo. Esta es una falta grave y muy lamentable. Tratándose del mejor alumno de esta clase. Ay, señor director, realmente no entiendo por qué él habrá hecho eso. Porque él es un niño muy juicioso y muy disciplinado. Alguna buena razón ha debido tener para irse de manos con este joven suelo. Él comenzó. Yo estaba quieto y no me iba a dejar pegar. Esta no es la primera vez que ocurre. Ha sucedido en otra oportunidad con los gemelos blancos. Ah, no, pero fueron los gemelos blancos los que le enseñaron a él a ser agresivo. Porque era más manso que un corderito, señor director. Los gemelos blancos indirectamente son responsables de la conducta de Beto. ¿Por qué nos echa la culpa a nosotros? Si nosotros no tuvimos que ver nada con la pelea. Aparte, nosotros estábamos lejos, profesora Judit. Siéntense, niños, siéntense. Que aquí nadie les está echando la culpa de nada. Lamento decirte, Beto, que este mes perdiste el primer puesto. Y de paso me obligas a hablar personalmente con tus padres. Por favor, si no me quieren dar el primer puesto, no me lo den. Pero no le digan nada a mis padres. Mucho miedo y poca vergüenza, ¿no? Acompáñame a mi oficina, Beto. Vamos. Mi hijo. Y tú vas a sentarte. No me parece que se burlen de la desgracia de un compañero. Eso es indignante. No nos estamos burlando de ninguna desgracia, profesora Judit. Es que lo que pasa es que nos da mucha risa la cara que pone Beto cuando piensa que su papá ya va a la castigar. Por lo menos él tiene papá que lo regaña y lo llame al orden cuando se indisciplina. Pero en cambio, ¿ustedes qué tienen? ¿Una abuela que los consiente y les tapa todo? Cuando hacen algo malo, no hay a quien quejarse. Sí hay a quien quejarse. Porque tenemos una abuela y también una mamá.